Hola, 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 amigos de Generación MMA. Tenemos una actualidad, tenemos una bomba. Es Joel Álvarez que vuelve a UFC, va a tener su tercer enfrentamiento y hoy me acompañan en la mesa para debatir de este tema, de este bombazo. Humbert García, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Aquí andamos, ¿todo bien? ¿Tú? Yo encantado de que estés aquí, tenía muchas ganas de volver a verte. Yo también tenía ganas de venir. Ay, qué bien. Y sobre todo, que los peladores españoles nos sigan dando estas buenas noticias porque estoy encantado con el bombazo que ha habido. No, sí, desde luego, con el tema que vas a mencionar ahora, esto vamos, es un cohete para todos. Y si hablamos de gente de UFC, hablamos de gente que narra la UFC, hoy tenemos Humbert en la mesa al narrador de UFC y de la torre razón, Juan Saura, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gonzalo? Dale un buen grito que si no, no te va a coger. ¿Qué tal, cómo estamos? Pues encantado de estar aquí, la verdad, que es de estos programas que sigues y que te inviten, pues oye, para mí es un orgullo también para aprender de vosotros. Vamos a empezar directamente, así que dame tu opinión. ¿Qué estabas haciendo el día que dijeron que Joel Álvarez volvía a la UFC? Pues currar, básicamente, currar. Lo que pasa que tenía ganas porque, bueno, Joel empezó con una derrota, luego se sobrepuso con una victoria y con la calidad que tiene, las características que tiene y el tiempo que tiene por delante, que a mí eso me parece muy importante, creo que es clave que empiece a escalar poquito a poco. Pues un nivel, otro pasito y a partir de ahí, ir para arriba. Te quería decir, no sé si lo sabes, Umber, que tenemos competencia en la mesa porque Juan está empezando su propio podcast y empezó con una entrevista a Joel Álvarez el día que Joel Álvarez anuncia la pelea. Estamos hablando del Octágono, ¿no? El Octágono es un podcast que acabamos de empezar. En principio está dirigido para el público latino en Estados Unidos, pero, bueno, obviamente está abierto a todo el mundo y hablamos con Joel, abrimos el primer programa con Joel. Lo que pasa que fue unos días antes de este notición, porque hablamos Gonzalo y yo en plan, joder, qué pena, ¿no? Que no estuviese ahí la noticia para abrir el programa, pero la verdad que la alegría es igual porque es lo que queremos, verle competir. Me interesa saber, en la entrevista que tú le haces te dice, yo creo que para septiembre, octubre o noviembre, yo tengo que estar súper preparado y de pronto una pelea de aquí un mes. Mira, te voy a decir, cuando hablamos me comentó que su idea efectivamente era septiembre, octubre o noviembre y también le pregunté por lo de la isla, la isla esa que la gente se pensaba que iba a ser Mortal Kombat, en mitad del mar, en mitad del Atlántico, que le soltaban con un helicóptero y se pegaban. Y me dijo que él para pelear tiene que estar al 100% psicológicamente casi antes que físicamente. Y que en ese momento, entre el COVID y todo eso, le habían ofrecido, le había llegado la posibilidad de luchar en esa isla, pero que había dicho que no. Yo no sé si luego, con el paso de los días, cambiaron las noticias o es que era demasiado pronto para anunciarlo. O a ver si a Joel de pronto le han cogido y le han dicho, mira, aquí tenemos... Claro, le han ofrecido ahí un buen cheque. Humber, ¿cómo ves la pelea? A ver, la pelea la veo bien. Es un rival difícil, desde luego. Es difícil, ¿eh? Es un rival muy difícil, técnicamente muy bueno, muy rápido, pero yo creo, ¿vale? Joel tiene dos derrotas nada más y los dos tiene con dos rusos. Yo creo que Ismagulov era mucho más, un rival mucho más difícil que este. Yo creo que mucho más no, pero ahora mismo si se emparejan, creo que ganaría Ismagulov y llegaron a estar emparejados, pero no se dio la pelea. Creo que esa pelea era una pelea más dura para él. A ver, en esta, desde luego, lo que me chirría es el poco tiempo que tiene para prepararla y los pocos medios que tiene ahora con el tema del coronavirus, que a lo mejor igual, pues eso, bueno, supongo que Efra le dotará de sparring, no le dotarán de... para que esté a tope, como siempre ha estado. Pero, a ver, posibilidades, todas. Yo creo que las tiene todas. Además, son muy parecidos físicamente, los dos muy espigados, tienen los brazos largos, va a ser una buena pelea, yo creo. Y que Joel, entre comillas, está acostumbrado a recibir peleas con poco tiempo. Es experto en eso, ¿eh? Sí, ahí tiene razón, sí. Ahí juega con ventaja. Desde luego es un peleador más complicado que el italiano, pero, bueno, la actuación de Joel en aquel momento dice que está perfectamente capacitado para hacer este tipo de peleas. Y, bueno, y no cualquier día se enfrenta uno a una persona que ha derrotado a McGregor. Por un triángulo, además. Es que es sorprendente. Sí, sí, sí. Es verdad. Imagínate que Joel gana a Joe Duffy, existe la posibilidad, y puede ir diciendo... Si yo gano a Joe Duffy, y yo la ganaba con... No, a ver, posibilidades, yo creo que sí tiene. Joder, yo veo una pelea. A ver, desde luego va a sudar tinta china, pero yo creo que... Sabemos que Joel es un striker por muchas finalizaciones que tenga en el suelo. Es una persona que cuando va al suelo le va bien. Sabe encontrar la posición o quizás la ventanita para poder conseguir hacer esa sumisión. Pero, desde luego, va a ser un duelo arriba. Porque el otro, aunque tenga muchos intentos de sumisión y tal, finaliza mucho. El otro es muy rápido de manos. Eso es lo que más me ha sorprendido. A mí he tenido la suerte de verlo en directo y la velocidad de manos que tiene ese chico es espectacular. Pero también tenemos a un Joel Álvarez que encaja lo que no está escrito. Sí, y ahí tiene buena mandíbula. Pero si es verdad lo que dice es que el tío tiene unas manos súper rápidas. Hace unos combos muy rápidos y te lleva de una punta a otra de la jaula. Te lleva en segundos y lo tienes encima presionándote. Así parece que el tío está... Yo los vídeos que he visto, porque tampoco lo que tú dices, tampoco le he podido seguir mucho la trayectoria. El rollo Highlight que yo he visto. El tipo tiene que estar en forma para soltar. Porque se tira 4 o 5 minutos seguidos soltando manos a un ritmo muy alto. Yo creo que a día de hoy, que ya empezamos a ver a los primeros atletas formados exclusivamente en MMA, es muy difícil imponerte a tus rivales solo con una característica. Hay cinturones negros de jiu-jitsu, de taekwondo, de lo que sea, que son su base. Pero a día de hoy, yo creo que en la UFC ya para ganar tienes que dominar varios estilos. Y esa es un poco la suerte que tiene Joel, yo creo, a la hora de plantear estrategias. Que es en función de tu rival, obviamente. ¿No os ha sorprendido que no haya sido Juan Espino el primero de los españoles en volver? Que estaba como mucho más cerca de pelear. Antes, por lo menos antes de tener esta noticia. Sí, pero él tenía la lesión en la mano. Creo que ya estaba a tope, ¿no? Sí, pero ya lleva dos o tres meses recuperado. Yo os voy a decir una cosa. Uy, uy, uy. Una primicia aquí. Y por lo que yo tenía entendido, estaba más cerca de mayo-junio la vuelta de Espino a UFC que la llegada de Joel. Es decir, por el timing que cada uno llevaba, no por cuestiones ni teorías maquiavélicas. Simplemente que cada uno tenía esa programación. Y por lo que yo tenía entendido, de cara a mayo, era cuando iba Juan Espino a debutar. Entiendo que obviamente lo del COVID ha tirado por tierra todos los planes. Sí, hay varios peleadores a los que ha dado a entender Juan Espino que se han rajado. Y es que, cuidadito con que te toque una persona que no tiene todavía nombre dentro de la UFC, a pesar de que es todo un campeón del The Ultimate Fighter, que te derribe al suelo, que te haga una pelea medio sucia para los que más les gusta el striking, como lo que hizo Curtis Blitz con Volkov, que te haga la misma y que te baje. Son peleas que nadie quiere. Si alguien se dedica al jiu-jitsu, lo va para arriba. Si alguien se dedica al striking, pues voy a intentar derribarle yo. Pero cuando Juan Espino es tan, tan, tan bueno en lo que es la lucha, no quieres ver delas con él. Claro, tienes a un tío encima que es como un perro de presa, que te tira, te hace su juego todo el rato, no te deja hacer el tuyo, aparte de que te hace parecer peor peleador de lo que realmente eres, como has dicho tú lo de Volkov, físicamente te quita todo lo que tienes, porque continuamente estás luchando para invertir una posición o levantarte. Entonces eso, por muy fuerte que estés, todo el rato te quita mucho la capacidad. Lo grande que es Juan y lo rápido que se mueve. Lo rápido que es, sí, lo rápido que entra. Y yo creo que eso, también a los otros peleadores, a lo mejor un poquito más arriba, algún peleador que pueda pensar en Juan para seguir su trayectoria, para seguir intentando sumar victorias, puede ser un problema, porque dice, oye, que este de fácil no tiene nada. Entonces puede perjudicarle a la hora de mantenerle en esos rangos del ranking. Bueno, pues con esto nos quedamos con el análisis de la vuelta de Joel Álvarez. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es hablar de lo que ha pasado en este UFC Vegas 3 y lo hacemos detrás de esta pequeña pausa. Como siempre os digo, esto sale completamente gratis, así que por favor, darnos un buen like y también, pues si puedes, haznos un comentario y dinos qué piensas que va a pasar en ese enfrentamiento entre Joel Álvarez y Joel Duffy. Tuvimos evento ayer, un evento bastante potente, bueno, bastante potente lo que fueron las actuaciones de la noche porque sabemos que estas carteleras hay a quien no le están gustando mucho. Estamos hablando de UFC Vegas 3 y algo que no solemos ver fue lo que le pasó a Max Roscoff. ¿Cómo visteis esa situación de decir, yo no valgo para esto, yo ya no puedo más, no quiero volver a hacer esto nunca en mi vida? A ver, en las pocas horas que han pasado, desde que pasó, sí que he visto muchos comentarios criticando al equipo. Yo aquí, mi punto de vista es que hay que tomar un punto medio. Es decir, el luchador está derrotado efectivamente psicológicamente y llevar, sacar fuerzas sin la parte psicológica es muy difícil porque no las tienes y porque el coco al final es lo que manda. Pero también es verdad que el entrenador tiene que empujar un poco, intentar que su pupilo luche, que vaya un poquito más adelante, que llegue a esos límites a los que muchas veces, en cualquier sentido de la vida, te tienen que ayudar a llegar. O sea, el punto es que sí que es verdad que el luchador lo repite siete, ocho, nueve veces, no sé cuánto. Sí, no puedo decirlo. No puedo, no puedo, no puedo. El entrenador, yo creo que como buen profesional, no le va a tirar a los leones. Él cree en él, él intenta que salga, pero me ha parecido desmedida la crítica hacia los entrenadores. Es que hay un punto que da incluso lastimilla por cómo lo dice. No es que se esté rindiendo de que me está ganando, sino decirle, no, es que lo tengo tan claro que esto no es. Mirando al suelo estaba, además a ese chico, a la pelea se lo ofrecieron hace una semana. O sea, la cogió casi sin aviso previo. Y es verdad lo que dice es que en ocasiones hay que apretarles. También si tú no ves una cortada grande, si ves que a lo mejor que no hay que en las manos las tiene bien, que no es que físicamente puede apretar, lo lógico es que tú le digas, venga, aparte es que te queda un asalto. Si me dices que te quedan dos y te está dando una paliza, oye, mira, lo tiramos. Lo que decía Gonzalo, que lleva todas las razones, yo diría derrotado. O sea, él está derrotado mirando al suelo. No había de dónde sacar fuerzas, pero también entiendo al entrenador. Pero y esa frase que le dice, no, que sí, que puedes, que eres un campeón. Y dice, que no, que de verdad, que es que te lo estoy diciendo. Que no puedo, no puedo. Que no te lo puedo explicar de otra forma. Dice hasta nueve veces que no podía, que no puedo, que no puedo, que no puedo. A ver, es lo que dices tú, tú ves cómo entrena al chico, estás todo el rato con él. Sabes el esfuerzo que ha llegado, sabes lo que se está jugando. Joder, mira, tío, mañana nos tiramos en la cama tirados dos semanas sin poderte mover. Pero ahora échalo todo porque es tu oportunidad. Y en relación a lo que dices, también el entrenador lo que seguramente no quiera es que pase una semana o dos o un mes y el luchador piense, podía haber seguido. Claro. No, pero lo ha dicho Humber nueve veces, ¿eh? Nueve veces que te ha querido decir que no podía. Humber, ¿te ha pasado a ti...? A mí me ha pasado con un chico, con Iván, ¿vale? Que está entrenando otra vez con nosotros. En una pelea que hizo, en amateur, justo en un gimnasio eleganés, en el in-time, se pegó con Fer, ¿vale? Y fueron, eran dos asaltos de cinco minutos. Llegaron a un extraerrón y ganó Iván. En el final del primer asalto, ¿vale? Es mucho más alto, era mucho más alto que Iván. Iván me dice, le digo, venga, Iván, tienes que cerrar la distancia, tienes que pegar. Y me dijo, jo, tío, es que no puedo, no le llevo. Y me acuerdo de que se me fue un poco la... Y tenía que hacer y dice, ¡pah! Y me dijo, ¿cómo que no puedes? Pero, coño, si lo has hecho en el gimnasio 40.000 veces, tío. No me toques los cojones, Iván. Sal ahí, vamos. Y al final lo hizo de coña, ¿sabes? Sí que es verdad que luego le pedí perdón. Desde aquí que me hubiera leído. Claro, yo me imagino a su padre, a sus amigos. Me hubiera leído el gimnasio mañana, le pido perdón a Iván. Me hubiera leído mil veces, pero dijo, tío, que bien me vino esa galleta. Tiene el casco que me espabiló. Pero fue muy, muy curioso. ¿Os imagináis que le llegan a pegar a Max ayer? Uf, con lo que le faltaba, pobre hombre. Después de la que le han dado, que le metas en un cuello con el entrenador. No, la verdad es que tú piensas que esta gente, y bueno, lo sabéis bien, pero lo preparas mucho, mucho, mucho. Y es ese día, no hay otro, no hay cinco minutos después. Tiene que ser ahí. El momento. Entonces, si el entrenador no le aprieta ahí, pero que la gente me entienda. O sea, yo no... Si te estás posicionando un poco en el lado de... No, pero creo que le aprietan precisamente por lo que dice Humbert. Porque pueden. Porque saben hasta dónde puede llegar. Y si dentro de una semana te dice el tío, tenía que haber seguido, lo matas. Esto me recuerda a que este domingo, bueno, voy a ir de frente, el día que estamos grabando, que aunque esto se emita el lunes, es el cumpleaños de Tom Duquenois, que era un peleador francés rapidísimo, muy bueno, pequeño, 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 que simplemente un día se cansó de las artes marciales mixtas. Lleva como tres años sin pelear, o sea, que ya no es profesional. Solo tiene 27. Está en la UFC y era un prospecto buenísimo. Simplemente es como todo este camino que he realizado tan complicado, al final no era lo que yo buscaba. A lo mejor es darse cuenta de que no era su sitio. Porque luego también ya no es solo las peleas o el entrenamiento. Es lidiar con toda la presión que te lleva, estar en la mejor liga. Supongo que tus sponsors te apretarán para que hagas buenas peleas. Porque claro, esta gente, la gente habla de lo que paga la UFC. La mayoría de la gente que pelea en la UFC vive de esos sponsors. Vive de la gente que le ayuda a diario. Entonces, tampoco quieres fallar a esa gente. Yo qué sé, no sé dónde entraría ese chico, el que tú has dicho, pero seguro que sería como la estrella del gimnasio. Toda la presión recae sobre ti. Eso hay que tener también una cabeza. Pero es raro, con todas las puertas que te abre el MMA para dejar de practicar este deporte, que lo hagas cuando ya eres una estrella. Pero no es que te vayas a retirar porque ya seas rico. Sino que estás en tu mejor momento, creciendo. Hay gente muy hippie por ahí. La cabeza manda. La cabeza manda en todos los deportes. Y en el momento que algo te hace clic, sea este chico o sea otro tipo de profesional y otros deportes, al final llega un momento en el que, si no tienes fuerza psicológica para seguir, no hay fuerza física que lo acompañe. Si tú no tienes algo que te diga, venga, aguanta un poquito más. La típica película de Rocky que ves que es la motivación de un asalto más. Pero claro, también, si ya vas a lo mejor cinco minutos recibiendo palos y dices, la película está muy bien, pero en el sofá. ¿Sabes? Cuando este tío... Cuando estoy sentado me apetece correr en la escalera de la espía. No te vas a salir de aquí, ¿sabes? Luego leía los comentarios, porque por ejemplo Ariel Helwani es uno de los que le ha dado mucha caña a los entrenadores, y leía los comentarios de la gente, y llevaba razón muchos de ellos que decían, viendo a este chico sabes lo duro que es entrar a ese octágono. Claro. Completamente. ¿Y qué forma más distinta de que una misma historia acabe? Porque en el otro lado tenemos a Justin James, quien recibe también con poca anticipación esa pelea, y acaba consiguiendo el desempeño de la noche con ese cao a Frank Camacho. ¿Cómo lo viste, Saura? Yo vi al principio... Bueno, dura 30-40 segundos. ¿Pelita corta? Sí. Salen los dos, hay un intercambio de manos bastante rápido. Muy pequeño Justin James, ¿no? Como paticorto... Sí, como muy compacto. Sí, sí. Y le consigue dar un buen golpe, lo lleva contra la verja, y ahí acaba. Es cuestión de abrir y cerrar los ojos. Hubo varios momentos que a mí me hacen mucha gracia, que es cuando el cao no es limpio, pero el que lo recibe hace la estatua. ¿Ves que se paraliza por un segundo? Pues de esos, en ese cao hubo tres o cuatro, imagínatelo. Siguiente premio de desempeño de la noche, Jim Miller. ¡Qué leyenda! Y sigue consiguiendo... Todo un clásico el tío, ¿eh? Es el peleador que más veces ha competido en la jaula de la UFC, junto a Donald Cabo y Cerrone. Es un clásico el tío, ha peleado, ha peleado en su división con todo el tío. Y se lleva un buen nombre a la saca, a por el Roosevelt. Yo creo que es la segunda derrota que tiene. Es un buen nombre contra el que ha luchado, y la verdad que la llave no sé si la habéis oído, más que he visto. Hay un sonido y, de hecho, es una sumisión verbal. Es el propio Roosevelt el que pide que se pare el combate. Con la cantidad de gente que hay que no palmea, ¿cómo tienes que ser de doloroso? O que notes tanto casi este crack para que digas, no, 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 gritando, literalmente. Es que también depende. Más que dolor, lo que tú notas es que la articulación se te va. Porque dolor en ese momento, a ver, dolor en ese momento, dolor te duele, pero no es un dolor incapacitante en el momento. Pero tú sí notas que se te ha ido la articulación. Entonces eso es lo que te asusta. Es decir, hostias, ¿sabes? Eso es lo que te suele parar o por lo que gritas. Sí, es verdad que cuando tienes algún tipo de esguince, entrenando o lo que sea, al principio tú sigues. O sea, tú como si nada, hasta que luego pasan un par de horas y tienes eso. No, ya, luego ya se acuerda de todo. Y que luego tampoco sabes. Pues se entiende que suben 100% bien al octavo. Uy, se entiende. Pero lo mismo tienen... Ahí tendríamos una larga discusión. Claro, lo entenderán algunos de nuestros fans que todavía no estén muy metidos, pero ahí entra todo el mundo lesionado. Pero claro, tú entras con tus lesiones, entras con... A lo mejor este pues tiene un miedo al hombro, al brazo, cualquier pequeño detalle que no le dé la confianza como para seguir. Porque lo que decías tú, hemos visto a gente que hasta que no les sacan el hombro directamente o les parten el brazo, no tapean. ¿Sabes cuál es el problema de las llaves de brazo o de las sumisiones tipo palanca? Cuéntanos. El problema de esas cosas, ¿vale? Es que el brazo está bien. Aguanto, aguanto, aguanto. El brazo se rompe. O sea, a lo mejor no es... Lo más inteligente es palmear, ¿vale? Lo más inteligente es cuando te han pillado, te han pillado. Y puede ser cinturón negro, en jiu-jitsu, la graduación más alta que tengas, que si te ha pillado un cinturón blanco, te ha pillado. Entonces lo más inteligente es palmear, porque tú aguantas hasta que dejas de aguantar. Pero el cuerpo no te avisa, ahora se me voy a romper. Te voy a dar cinco segundos. Claro, te voy a dar cinco segundos. Piénsatelo, que te sale. No es como, por ejemplo, las sumisiones de estrangulación, que sí que vas notando cómo estás... Bueno, claro, vas notando... Las sumisiones de estrangulación lo que notas es que dejas yo ir a la esquina. Uy. Esa es la señal. Sí, sí, sí. Cuando tú estás dejando de oír lo demás, dices, tengo que palmear, tío, que aquí me voy. Joder. Sí, sí. Esa la vimos en el Díaz Magregor, que en cuanto le pilla, palmea. En ese caso estaba reventado físicamente Lo más inteligente siempre es palmear. A ver, ¿una estrangulación? Bueno. Porque tienes un referee ahí que te va a soltar y no te va a producir nada. Pero una palanca a la rodilla, al tobillo, al brazo, es mejor palmear. Mejor porque una lesión de esas te puede tener un año fuera. Completamente. Con lo que hemos hablado luego de los sponsors y del dinero que puedes dejar de ganar. Nos metemos en la que fue, para algunos, candidata a pelea del año, ese Josemed contra Seinburgos. Qué auténtico peleón. Peleón, peleón. Sobre todo el segundo asalto. De hecho, en los comentarios salían comentarios de Twitter abajo y todo el mundo comentaba que, joder, que era un peleón. La verdad que fue muy buena pelea. Sí, la verdad que el primer asalto yo sí que lo veo para Emmett. Sí. El segundo es el que yo creo que hay una mayor guerra entre ambos. Y el tercero, pues bueno, es un combate que si dura cinco asaltos no llega a las cartulinas, en mi opinión. Uno de los dos. Bueno, sí. Yo creo que sí, porque una de las claves para mí es el mentón que tiene Seinburgos, cómo aguanta esos bombazos de Josemed. Y creo que iba a ser la tónica de la pelea. Tuvo tres golpes que le pusieron así las piernas un poco de trapo y aguantó el tipo y todavía pedía más. O sea, a mí me llama la atención que hubo, a mediados del segundo asalto, le colocó dos veces seguidas y todavía el tío levantaba los brazos diciendo, venga, mal, mal. Esta gente de qué está hecha, tío. Y viendo los caos que había hecho previamente Emmett. Sí. Que es el experto. Que es el golpe que comentábamos, que caen, como se les anestesiasan. Y se tira la mano por encima. Se le hizo a Michael Johnson, se le hizo a Ricardo Lamas. Lo mismo. O sea, el tipo siempre hace el mismo cao. Lo que pasa que Burgos es que tenía, lo que decías, una mandíbula que... Granita. Sí, sí, sí. Ese tipo ha aguantado. Me parecía increíble. Y cuidado con ese sin Burgos, porque aunque haya perdido, bueno, yo creo que es de estas derrotas que sales reforzado porque probablemente pueda negociar más el dinero, se haga más famoso a partir de esta pelea. Y creo que de siete u ocho peleas que ya no hice, tres peleas de la noche. O sea, es una de estas personas que ya todos los fans vamos a saber que esa pelea hay que verla sí o sí. Y que aparte no has perdido como cualquiera. Has perdido con un top de la división. Un tío que está ahí postulándose posiblemente para el cinturón. Hombre, también justo los dos, porque yo creo que están en una situación parecida de cara a la franquicia, los dos han reclamado más protagonismo. Estar más arriba, estar con mejores nombres. No se lo han dado, tampoco es una división fácil, pero bueno, vamos a ver porque Burgos tiene muy buena pinta. Y frente a esa pelea tenemos un main event que quizás estuvo un poco flojo. Me atrevería a decir eso, porque yo soy de los que disfruto mucho con los derribos, pero me dio la sensación de que Curtis Blades no fue capaz de sacar nada más. No hacía ni mucho volumen de golpes, ni mucho daño, ni transiciones efectivas que le llevasen a una posible sumisión. Era más bien, me pongo encima de ti y no te vas a levantar conmigo detrás. Claro, a ver, es el juego de Curtis Blades. Curtis Blades es un wrestler, o sea, es un NCAA wrestling de Estados Unidos. Tiene un juego de lucha muy, muy, muy bueno. Bueno, también arriba ha mejorado bastante. Las manos que le colocó también le... Y ojito, meterte con Volkov a manos, ¿eh? Sí, no, no, claro. Hubo un momento en el segundo asalto y en el tercero, cuando Volkov se puso un poquito con él, que se cambiaron buenas manos. Pero si tú eres bueno en ese, si tú eres bueno derribando y controlando, ¿para qué te la vas a jugar? Haz lo que mejor hagas. Y más contra un tipo que sabes que en cualquier momento te puede colocar dos manos y ponerte patas arriba. El hecho Blades superó por bastante su número de takedowns, su récord estaba en 10, consiguió 14, creo que llevaba 7 en el segundo round. Pero yo, o sea, por ejemplo, teniendo aquí a Umber, le voy a preguntar. En ese primero, segundo, tercer asalto, que fue donde más se repitió esa escena del trabajo en el clinch, con todo el peso, ¿cómo sales de ahí? Si es que había momentos que yo creo que era más necesaria la intervención del árbitro de... Aunque sea levantarles para que tenga otra salida el combate. Porque era tal el dominio, de hecho se leyeron muchos comentarios del Khabib de los pesos pesados. Efectivamente, en el cuarto y en el quinto asalto el cardio le pegó un bajón bastante considerable. Pero es que si te fijas, creo que es en los primeros 10-15 segundos del primer asalto, hace el primer takedown, y hasta el final están en la misma postura, en el mismo sitio. No hay un desarrollo del trabajo. Si lo hay, si miras el detalle, pero a gran escala... Simple vista no se ve, claro. Si no estás muy metido, no te gusta mucho ese tipo de pelea, simple vista no lo ves. El problema de esa gente, lo que hemos comentado antes, es que los luchadores, te lo digo porque a mí me gusta mucho el wrestling, y lo llevo haciendo mucho tiempo. El problema de esa gente es que tú tienes a un tío que está detrás tuya constantemente. Y hagas lo que hagas para llegar a un punto en el que lo vas a tener encima. Si tienes la suerte de tener la pared, o sea, la reja, cuando te tira te vas a poder levantar. Si te tira en el centro del octágono, es un problema, porque él va a posturar de la manera que tú no te vas a poder mover. Y ya no es que te pegue, o no, porque por ejemplo tienes a Javier que te tira, postura, y te sacuda por todos los sitios. Kurtisblaze lo que hizo es te tiro, te pego lo justo, pero no te dejo que te muevas. Es como una anaconda. Cada vez que tú aprietas, yo cambio de postura y te vuelvo a presionar. ¿Qué hace eso? Que tu cardio se vaya. Porque estás constantemente luchando con un tío que está encima, con un tío que pesará 110 kilos, más fácilmente, ¿no? Y le tienes encima, y me muevo, y me cambio y le vuelvo a tener encima. Entonces, cuando tú tienes una pelea de striking, a no ser que sea una pelea de estas de locos, que es un intercambio de manos brutal, siempre hay una pausa para que te vayas atrás y respires. En este caso, tú estás constantemente trabajando contra un tío que no te deja. Entonces, eso merma mucho. Y encima Volkov es un striker, con lo cual, tiene un juego de wrestling limitado, podríamos decir, contra un experto. Claro. Pero sorprendió mucho cómo consiguió que, en la forma en la que se defendió abajo de esa presión que tenía Curtis Blaze, no fue finalizado, ni fue, como hemos dicho, castigado tan duramente con el gran pound. No, porque Volkov también es cinturón marrón de jiu-jitsu, o sea, que tiene un nivel abajo en el piso. Bueno, de hecho, lo que yo no sé, cuando estaba en la guardia de Volkov, con las piernas tan largas que tenía, como un intento de un hallazgo de brazo, porque hubo un momento en el que Curtis Blaze le presionó con el antebrazo, la garganta, y eso en teoría es un error. Si el tipo es bueno girando la cadera, podría haberle cogido una palanca al brazo. Claro, que si no te la coges, te pasa la guardia y te machaca la cabeza. O sea, que también hay que estar ahí pensando a que te la juegas. Pero hubo momentos en los que estaba en la espalda, se levantó bien, o sea, si el tío de ese nivel técnico en lucha no quiere que te levantes, no te vas a levantar. ¿Sabes? Pero el tipo se levantó, se levantó y volvió a intentar imponer su juego. ¿Qué pasa? Que volví a tirarle otra vez, lo que tú has hablado del habit de los pesos pesados, que es una pelea complicada. Si a mí, por ejemplo, ese tipo de pelea me gusta mucho. Yo es el tipo de pelea que siempre intento hacer. Pero desde fuera, lo que tú dices, no es como la pelea de Yosemel, que te tiene tanto... A ver quién cae, ¿Sabes? Hay que reconocer que eso es parte del juego. Si te gusta, va bien. Y si no, se te hace un poquito coñazo. Sí, sobre todo, lo que hay que intentar es conseguir que nuestros seguidores, que la gente que gusta las MMA, aprendan a disfrutar de ah, mira, es que esto que le está haciendo bloquearle la mano es muy bonito también. Es parte del juego, claro, es parte del juego. ¿Y cómo veis a Curtis Blades? Porque se queda una situación en los pesos pesados muy extraña. Tenemos ese Cormier contra Miosic, esa tercera pelea que se dará en algún momento. Tenemos a Nganu llamando al campeonato y casi lo estamos considerando como si fuese el campeón y precisamente Curtis Blades, que era el número 3 del ranking, ahora debería estar también buscando esa pelea por campeonato, ha perdido dos veces contra Nganu, es contra la única persona contra la que ha perdido, por lo tanto, no vas a dejar que adelante a Nganu y es que además es la segunda persona con más victorias, no sé si es de 2016 en el UFC, justo una por debajo de Derrick Lewis. Es como que lo tendría todo para ser el aspirante, pero no tiene nada ahora mismo. Lo que has dicho es que te lo firmaría Dana White, no sé si lo habéis escuchado. Dana White básicamente cuando le preguntan sobre si tendría posibilidades de un enfrentamiento con Nganu, dice, claro, es que este combate ya ha pasado, ya ha perdido dos veces, entonces una tercera no tendría sentido y luego además me parece un poco feo por parte de Dana White pero ya se pone a hablar del cardio, de Blades, y no es un poco como... Estuvo muy juzgón en esas declaraciones ayer, un poco, pero es que, claro, es una situación complicada porque contra el único que has perdido dos veces es el número uno, lo que dices tú, hay otros enfrentamientos de por medio que podrían modificar un poco la división, entonces, de momento está bien colocado pero yo creo que le falta algo, tal vez, y no estoy hablando de pelea ni de combate, porque engano es más mediático por el tema del físico que tiene, de los caos que hace y por eso igual la gente le considera lo que tú has dicho, casi le tratan de campeón sin ser el campeón, pero de hecho Curti Play la primera pelea que pierde contra engano la pierde súper ajustada, la segunda la pierde con un poquito más de ventaja por engano, la primera la pierde súper ajustada, pero sí, es digamos el aspirante no oficial después de que pase lo de... Pero claro, los pesos pesados tal y como es esa división que cualquiera te puede poner a dormir de un golpe, te la juegas mucho si decides hacer otra pelea contra un número 7 en vez de contra el campeón, te pueden dormir. Sí, pero para eso estamos en el negocio. Y también yo creo, y esto es un apunte muy personal, que peleas como la de ayer no le ayudan. Bueno, porque al final esto es un producto y Dana White es el primero que lo sabe y hay que venderlo, entonces aunque haya mucha afición y mucha gente que sepa valorar el trabajo de suelo, el trabajo en la verja, el trabajo previo, pero también hay un aficionado al que venderle esto. Entonces, bueno, Kavipe está en una división aparte de lo dominante que es y tal, pero es lo que decía Humbert, tiene otras cosas, no es agarrar y cansar y tal, tiene muchas más posibilidades y es un tío que da mucho más juego. El combate de ayer yo creo a la hora de promocionarte te da una victoria, pero no te da ese poder mediático que puedan tener otros. Bueno, me parece buen resumen para acabar con este programa de Generación MMA, nosotros nos vamos a ir, espero esa hora que te lo hayas pasado bien. Como un enano. Humbert, a ti no te lo digo porque sé que lo disfruten. disfrutándolo, vamos, yo vengo de las Timbamas directamente aquí, solamente para que nos den amor. Les tendremos este jueves también en el programa y os aviso, vamos a hacer una entrevista a un peleador muy especial, él es Albert Díaz, vive en Madrid, entrena con Valdir Cabeza y ha conseguido vencer un combate en velator, así que le tendremos en el siguiente programa. Soy Gonzalo Campos, ya sabéis que cualquier like, cualquier comentario nos ayuda muchísimo a crecer y esto ha sido Generación MMA, nos vemos en el siguiente episodio. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!